Definitivamente uno de los temas más controversiales de las últimas horas tiene que ver con esto, lo dicho por el presidente de la República, Santiago Peña, sobre eliminar la estabilidad laboral en favor de los trabajadores. Y para conocer un poco más cuál es el trasfondo de esta idea, vamos a saludar a nuestra compañera Jennifer Villamayor, que se encuentra con la viceministra del Trabajo. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Usher? Muchas gracias. Es así, nos encontramos justamente con la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, para que ella nos explique un poco más, en términos sencillos, qué es lo que va a pasar con la estabilidad laboral. Buenas tardes, ministra. Muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Jenny. Un saludo a todos los compañeros ahí en el piso. Bueno, sí, el presidente anunció el día de ayer que vamos a iniciar un proceso de lo que significan los cambios o la modernización del Código del Trabajo. Y si bien hay varios aspectos que se van a bajar a la mesa para poder garantizar y mejorar los derechos de los trabajadores, uno de los temas que ha surgido en estas horas tiene que ver con el tema de la inamovilidad de los trabajadores que adquieren 10 años de antigüedad en sus puestos. Es importante mencionar, como estoy aclarando en todos los medios, que no se elimina la estabilidad. La estabilidad es una figura constitucional, así como la indemnización, que es lo que el Código regula, que la norma constitucional le da la potestad al legislador de establecer cuáles son esos parámetros para poder establecer la figura de la estabilidad. Y nosotros en nuestro país tenemos dos tipos de estabilidad. Una estabilidad relativa que adquiere el trabajador después de pasar su periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el empleador no lo puede despedir sin justa causa, ¿verdad? Y también requiere de una indemnización. Pero la segunda normativa es que, adquiridos los 10 años de antigüedad, el empleador ya no lo puede despedir sino a través de un juicio, un juicio en lo laboral, donde se inicia un proceso de suspensión de trabajo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años a través de esta norma? Que si bien parecía tuitiva, ha generado un efecto adverso realmente a la trayectoria laboral de todos los trabajadores. Los trabajadores hemos visto estadísticamente y vimos también en los registros de las jubilaciones del IPS que muchos y en gran proporción son despedidos a través, a partir de los 8 años y medio, 9 años, más afecta a las mujeres, ¿verdad? Por sobre todo esta situación. Entonces, pusimos en la mesa y pusimos en la agenda la protección de desempleo, ¿verdad? La retención de desempleo de que el trabajador no porque haya adquirido 8 años, 9 años, 9 años y medio, se ha despedido, ¿verdad? Para evitar justamente el tema de los 10 años. Si no, lo que queremos es que el trabajador continúe su trayectoria laboral. ¿Por qué? Porque un trabajador que tiene 8 años en una empresa, ¿por qué es verdad? Es porque se ha profesionalizado, porque tiene la confianza del patrón, también porque tiene una trayectoria importante dentro de la empresa, sin embargo, muchas veces, muy a pesar también de los patrones, se ven obligados a despedir y es una práctica muy habitual que nosotros vemos acá dentro de las oficinas del trabajo y también de los acuerdos individuales que se llegan de mutuo acuerdo, ¿verdad? Este tipo de despidos. Entonces, lo que pretende no es eliminar la estabilidad, sino la retención del empleo que, lastimosamente, esta norma ha impedido la continuidad en las trayectorias laborales y proteger, por sobre todo, la continuidad de ese trabajador en la empresa. Para llegar a esto, Ministra, ¿ustedes realizaron algún estudio? Sí, nosotros tenemos un estudio. En breve vamos a estar dando a conocer a todos. Ya es un estudio de hace un año, porque esto se vino discutiendo ya en el gobierno anterior y en este gobierno a inicios de... también se bajaron sobre la mesa de diálogo social, ¿verdad? Varios aspectos del tema laboral, el tema sindical, la libertad sindical, el tema de violencia y uno de estos aspectos tenía que ver con la retención del trabajador. Entonces, nos vimos obligados a hacer un estudio, a revisar un poco las estadísticas y, efectivamente, justo el director del INE también me acaba de pasar unos datos donde el 80% de los trabajadores, según los registros del INE, no logran alcanzar los 10 años de antigüedad. Entonces, cada vez se nos acercan más evidencias de que lo que nosotros tenemos, los estudios a través de los registros del Ministerio, son consistentes y lo que queremos es demostrar, ¿verdad?, de que la propuesta que tiene el presidente y el objetivo es que el trabajador no sea despedido, que continúe su trayectoria, que pueda pasar esa barrera de los 10 años sin miedo, porque hoy vemos que muchos trabajadores al llegar a los 8 años y medio, 9 años, ya cada fin de mes se sienten vulnerables, ¿verdad? ¿Será que me van a presentar mi liquidación? ¿Será que me van a despedir? Y genera mucha inestabilidad y también baja productividad y una desestabilización también a nivel familiar, ¿por qué no, verdad?, porque esa incertidumbre de esa regla, que parecía buena, pero finalmente repercute en el trabajador, hace que esto tenga que ser corregido, ¿verdad?, y es por eso que estamos abordando esta situación. Ministra, ¿la central obrera tenía conocimiento de este nuevo planteamiento? Sí, las centrales obreras vienen trabajando con nosotros en diferentes mesas de diálogo y una de esas es la mesa de reforma laboral, si bien hemos conversado en diferentes aspectos, esto también se ha conversado con el sector empresarial, ¿verdad?, que desde el comienzo incluso han presentado notas, han presentado proyectos, y sin embargo ahora se abre el debate. ¿Qué es lo que no queríamos hacer nosotros como gobierno? Ya tener un proyecto cerrado, ya tener un proyecto redactado, porque siempre eso causa malestar dentro del sector social. Entonces lo que queremos es construir con ellos estas nuevas reglamentaciones y por sobre todo que sean más garantistas para el trabajador, proteger más al trabajador, hay muchas lagunas dentro del Código del Trabajo, pero también ver cuáles son las nuevas reivindicaciones que se pueden dar a partir de esta propuesta, pero por sobre todo proteger el empleo y la continuidad de la profesionalización dentro de una misma empresa y que no distorsione esta regla, ¿verdad?, de los 10 años en todas las relaciones laborales, ¿verdad? ¿Varios trabajadores no están de acuerdo con este nuevo planteamiento, Ministra? Bueno, los trabajadores evidentemente van a tener su espacio, su espacio para presentar sus propuestas, sus preocupaciones, si bien está dentro del Código desde el año 1993, eso fue una incorporación, sin embargo hay que mostrar también con evidencias de que esto realmente perjudica, perjudica al trabajador antes que fortalecer esa relación laboral. Entonces, también es importante señalar que el derecho adquirido de aquellos que ya pasaron no van a ser tocados, ¿verdad?, porque eso también capaz a los que tienen 11, 12, 13 años le genera también un poco de preocupación, ¿no?, los que ya atravesaron ese umbral, la nueva ley no puede tener efecto retroactivo, pero sin embargo estamos abiertos a escuchar las propuestas, las contrapropuestas, incluso, ¿por qué no?, a mejorar los niveles de indemnización, porque hoy los niveles de indemnización que tiene nuestro país es por cada 15 salarios diarios por cada año de trabajo, ¿verdad?, y ese es un planteamiento también que estamos abiertos a escuchar las propuestas de cómo se puede hacer más costoso el despido de un trabajador, no solamente a partir de los 10 años, sino antes, para poder reivindicar también la trayectoria del trabajador cuando es despedido, su esfuerzo, todo lo que contribuyó, sus conocimientos que se tienen, entonces yo creo que antes que perjudicar va a garantizar mejor y va a ayudar al trabajador también a tener mayor tranquilidad y estabilidad en su trabajo. En los próximos días ustedes mantendrán una reunión para volver a tocar este tema, ¿quiénes participarán de esa reunión? Bueno, y está conformado por las centrales obreras y también por el sector empresarial, las uniones que forman parte del Consejo Consultivo, pero no así no se descarta que el presidente mismo lidere estas reuniones, ¿verdad?, porque para él es un tema muy importante y si bien ya ha tenido reuniones anteriores con empresarios, la reunión con los trabajadores es muy, muy, muy clave para poder avanzar en esto y dejar sentado por sobre todo que esto se va a construir todos juntos, ¿verdad? Vamos a poner esto y vamos a presentar por qué realmente esta situación les está perjudicando, aunque todo el mundo al interno sabe, porque como todos conocemos gente que ha sido despedida, yo particularmente también en mi familia he tenido gente que ha sido desvinculada antes del cumplimiento de la estabilidad laboral, ¿verdad?, y otros también compañeros seguramente que tienen esa situación. Entonces aquí también en la oficina de trabajo, día a día nosotros en atención al público recibimos también eso, entonces tenemos muchas evidencias que sustentan eso y queremos corregir un poco esta distorsión que parecía ser muy intuitiva, parecía ser muy positiva, pero al final en estos últimos 10, 15 años ha venido perjudicando al trabajador. Así como este punto va a ser tratado, ¿habrán otros puntos en el código laboral que serán modificados? Sí, eso sí, hay un objeto más amplio de debate, ¿verdad?, de algunos consensos inclusive, el tema de garantizar mejor los contratos de trabajo, hay algunas lagunas que de repente nuevas modalidades de empleo que los trabajadores están muy vulnerados, el tema de las licencias, tenemos muchísimas leyes, ¿verdad?, donde están esparcidas todas las, por ejemplo, los permisos, los permisos para los padres, por vacaciones, por defunción, por muerte, ¿verdad?, entonces esas cuestiones también queremos revisar, otras cuestiones que tienen que ver con el régimen sancionador, ¿verdad?, entonces el régimen sancionador también va a ser abordado seguramente, hoy es muy ambiguo el código y a nosotros como autoridad administrativa también nos deja un margen muy discrecional para aplicar ciertas multas, entonces queremos entrar más fuerte y con los tipos de incumplimiento también, la determinación, así que va a ser un amplio debate, algo que estamos aguardando hace muchos años, nuestro código es del año 1960 en la realidad, por más que en el 93 y en el 96 ha sufrido pequeñas modificaciones, pero creo que esta responsabilidad que estamos llevando nosotros adelante y que estamos poniendo sobre la mesa también significa que queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, no solamente otros aspectos macroeconómicos, sino bajar también a esos 3 millones y medio de personas que día a día salen a la calle y que de repente exigen y necesitan mayores garantías en su empleo. Compañeros, la ministra les escucha si por ahí tienen alguna consulta que realizarle. Bueno, ministra, gracias por su tiempo, yo creo que es sumamente importante tratar de socializar, debatir, hablar, abrir este debate y no cerrarse a un proyecto y su presentación ante el Congreso y su aprobación por esta mayoría coyuntural, sino que todos los sectores puedan participar y aportar también, porque hay mucho temor, y yo creo que muchas veces el temor tiene que ver con el desconocimiento, cuando no hay una socialización correcta de este tema. Por eso quiero entender, al inicio usted decía que esto, la idea precisamente del presidente es beneficiar al trabajador, pero ¿de qué manera beneficia al trabajador cuando se termina renunciando a un derecho? Realmente el derecho del trabajador a los 8 años de la estabilidad es un derecho en expectativa, el trabajador aún no ha conseguido esa estabilidad, entonces ese derecho en expectativa cae, ¿por qué? Porque antes de alcanzar o de pasar ese umbral, el trabajador es despedido, pero no por temas disciplinarios, ni por faltas, ni por negligencias, ni falta de productividad, es justamente para no pasar ese umbral, y eso muchas veces lleva un costo implícito, tanto emocional como económicamente, y en todos los otros sentidos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que corregir, lo que hay que poner en el centro acá es al trabajador, y así como mencionás, esto es un espacio de diálogo que se va a abrir, no queremos cometer los mismos errores en el pasado de presentar leyes cerradas, ya consensuadas, consensuadas o acordadas sin tener primero el consenso, ¿verdad? De todos los que conforman este sector tripartito, y las reformas laborales en todos los países se construyen de esa manera, ¿verdad? Negociando, dialogando, viendo cuáles son las mejores opciones, pero siempre basado en la realidad actual, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro mercado? ¿Qué está pasando hoy con nuestros trabajadores? Y eso yo creo que es una brillante oportunidad para abrir esto y discutir también, pero siempre cuidando y garantizando que no haya un menoscabo ni un retroceso de los derechos del trabajador, porque eso es lo que no queremos que ocurra, ¿verdad? Queremos que al contrario se refuerce y que el trabajador, ese trabajador de 8 años que tiene ese derecho en expectativa, no pierda su empleo. Eso es lo importante acá, ¿verdad? Porque sabemos que va a pasar el umbral que va a mejorar nuestras estadísticas de trabajadores con más de 10 años si esa regla que distorsiona hoy nuestro mercado de trabajo es eliminada y se evita también una industria de judicialización por el tema de las indemnizaciones, juicios que duran 5, 6, 7 años también, ¿verdad? Ministra, pero esa misma incertidumbre que tiene hoy un trabajador cuando llega a los 8 años va a tener a los 11, a los 12, a los 13 porque no va a tener estabilidad laboral. ¿De qué le va a servir pasar los 10 años si en cualquier momento te pueden despedir si no tenés estabilidad, Ministra? Sí, pero esa regla justamente tiene que ser subsanada o esa dificultad que vos mencionás mejorando los niveles de las indemnizaciones porque el despedir a un trabajador no tiene que ser gratis, el empleador tiene que cumplir con la indemnización y si un trabajador pasado los 10 años se acuerda que se le tiene que pagar más, que se tiene que mejorar esto, hay que pagar el costo de ese despido, hay que pagar el costo del esfuerzo de los 10 años de contribución del trabajador, ¿verdad? Entonces, hay reglas que hay que establecer de manera clara. En ese sentido, nosotros estamos seguros que el esfuerzo del trabajador o la continuidad de la trayectoria va a ser mucho más favorable con reglas mucho más sencillas, mucho más claras y que no distorsionen la realidad jurídica que hoy se nos presenta cada día, ¿verdad? Ministra, ¿y no sería más fácil aumentar las indemnizaciones de aquellas empresas que echan empleados a partir de los 7 años y medio hasta los 10 años al alcanzar la estabilidad? ¿Eso no sería mucho más práctico así las empresas dejan de echar gente entre los 7 y los 10 años? Hay de todas las... Hay muchas opciones o muchas estrategias o muchos mecanismos que se pueden aplicar, ¿verdad? Con respecto a la progresividad de la indemnización, podemos hablar a partir de los 5 años, de los 10 años, la doble indemnización o otro tipo de mecanismos para que a las empresas le cueste más despedir a un trabajador, ¿verdad? Porque desde el momento que uno tiene un empleo y cuando ve un despido injustificado, ¿verdad? Que eso es nuestra realidad lastimosamente por diferentes factores que se presentan en el mundo del trabajo, lo que tenemos que hacer es mejorar las reglas del despido. Las reglas que realmente retribuyen al trabajador ese tiempo y todo ese esfuerzo en la empresa, ¿verdad? Pero también las relaciones obrero-patronales tiene que haber mutuo acuerdo para que ambos interactúen dentro de un ambiente laboral y si de repente hay cierta disconformidad, las reglas laborales tampoco no pueden impedir que esas rupturas sucedan, ¿verdad? Entonces, es muy importante debatir a profundidad esto. Tienen principios de derecho laboral. Hay muchos principios que no se van a tocar, ¿verdad? O sea, ninguno prácticamente, sino lo que se va a hacer es trabajar justamente en consensuar cuáles son esos mecanismos que sean más favorables al trabajador y que ninguna regla solamente por el hecho de adquirir estabilidad impida a todos los empleados continuar su trayectoria laboral, ¿verdad? No, claro, de hecho, creo que entendemos también acerca, y a veces hay esa confusión entre la estabilidad y la inamovilidad que en la realidad no existe, en sentido, cualquier empleador que por ahí tu capacidad ya no se ajusta a sus necesidades puede desvincularte pagándote lo que corresponda por ley. Yo creo que, a ver, esa garantía la que deberían de tener los empleados justamente para que ese despido no sea en detrimento a los años de trabajo o a la condición propia del empleado porque a veces hay esa confusión no, yo ya pasé los días yo no voy a echar no, la ley es estabilidad no inamovilidad pero si necesitamos una garantía que proteja los derechos del empleado yo creo que por ahí también hay que plantear y socializar y abordar ese tema no los vamos a dejar desprotegidos al contrario vamos a reforzar esto para que si ocurra le cueste mucho más al empleador poder quitarte de la lista de empleados Así es, Carlos el criterio es garantista el criterio es la continuidad del empleo y el criterio es que si yo di muchos años de mi esfuerzo de mi mano de obra de mi trabajo en una empresa que no sea tan barato sacarme ¿verdad? porque finalmente esto se convierte en unas cuestiones el tema laboral se convierte en términos monetarios al momento de negociar el despido y ese monto o esa asignación en términos monetarios que se le da a la antigüedad en el trabajo tiene que estar correctamente asimilada al esfuerzo de años que dio el trabajador ¿verdad? por eso hablamos de que las reglas del despido puedan ser mucho más estrictas puedan tener también algunas condiciones de aumento para las indemnizaciones porque no ¿verdad? de acuerdo a lo que se negocie pero por sobre todo lo que no queremos es que el trabajador pierda su empleo por solo tener antigüedad eso es lo que hoy ocurre en la práctica y que lo que queremos es que continúe que continúe trabajando la persona que tanto uno invierte de repente en su trabajador en su funcionario en su empleado le da mucha capacitación tiene confianza en esa persona y sin embargo lastimosamente la realidad nos revela que tiene que desvincularlo ¿verdad? Bueno se inicia el debate ¿entendido? esto va va a llevar todavía exactamente y la idea precisamente es que todos podamos consensuar debatir opinar al respecto y finalmente se saque lo mejor de hecho nuestro código laboral es muy garantista ¿entendido? la idea es no dejar de que eso deje de ser precisamente un código garantista para los intereses del trabajador Ministra muchísimas gracias por tu tiempo muy amable muchas gracias hasta luego